Amigos de Cronista Deportivo, ya tenemos calendario de la NFL para la temporada 2024-2025, así que vamos con la intro y vámonos rápido y con todo. Señor Victoria, una vez más, de vuelta con un video de NFL, que aunque está en off-season, esto nunca se detiene. Este deporte siempre nos da de qué hablar, Dani Boy. Felices de estar aquí, ya con el calendario para esta temporada. Así es, mi nombre es Daniel Mercado, para las personas que no me conozcan, entonces, de todas formas dicen los banners, pero bueno. Vamos rápido, señor, porque tenemos muchas, muchas cosas que analizar. Obviamente tú y yo ya tenemos un script de lo que vamos a hacer, pero le explicamos a la gente de forma rápida, porque son un montón de semanas, el señor Victoria va a leer o va a ver los juegos que hay, va a decir cuál le interesa y cuál no, obviamente de la semana uno a la última de la temporada, entonces, para no perder más tiempo, vamos a ir con todo. Antes, 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 denle like, por favor, al video, suscríbanse, si no están suscritos, comenten cuál sí les llama la atención, cuál no les llama la atención, por qué, compartan el link, eso nos va a ayudar muchísimo. Y pues, nada, señor Victoria, desee empezar. Vamos a darle, semana uno, llama la atención, desde el partido del jueves, digo, no se alcanza a ver ahí, pero el jueves que es Baltimore contra Kansas City, definitivamente es un juego que sí o sí se tiene que ver. El del viernes, Grimm en Filadelfia, también, Green Bay y los Baby Packers dejaron una gran impresión la temporada pasada y Filadelfia hicieron lo correcto en el draft y en la pretemporada, entonces, en teoría, deben de estar de vuelta. Y ya para la jornada del domingo, Pittsburgh Atlanta, me late, me llama la atención, ¿Quién quiere ver esos aceleros con esos nuevos quarterbacks y Atlanta con ya sea Michael Penix o el señor Cousins? Arizona Buffalo, no, paso, gracias. Tennessee Chicago, hay que ver sí o sí el debut de Caleb Williams, no, creo que ese es importante. No, Inglaterra, Cincinnati, también, gracias, pero no, gracias. Houston, Indianapolis, me llama la atención, ¿por qué? Dos razones. Digo, Houston, CJ Stroud, el favorito del programa. Y hay que recordar que Indianapolis, el coach Shane Statham hizo mucho con Gardner Minshew, entonces, en teoría, Anthony Richardson ya debe de estar listo con un año en el que tuvo oportunidad de sentarse y ver cómo se hacen las cosas por la lesión, entonces, me late ese partido. Jacksonville, Miami, no, gracias, tampoco. Carolina contra Nueva Orleans, creo que si tienen problemas de sueño, eso va a estar bueno para poderse dormir. Minnesota, Nueva York, igual, no, gracias. Las Vegas contra Los Ángeles, paso también sin ver. Denver contra Seattle, no, no creo en el plan de Sean Payton para este año. Dallas Cleveland, soy fan de Dallas, pero honestamente este partido no creo verlo. Washington contra Tampa, bueno, quizás me llama la atención por ver cómo continúa Baker Mayfield con su trabajo. Los Ángeles-Detroit, ese partido creo que cierra la jornada y hay que verlo. Los Leones vienen ahora sí con ganas de llegar al supertazón y Los Ángeles ya están en su año 2 de su proceso de reconstrucción y el año 1, que fue el año pasado, les fue bastante bien. Y el lunes por la noche, un juego de Morbo con muchas historias por detrás, los Jets contra San Francisco, ese también sí o sí hay que verlo. Así es, entonces ahora es mi turno. También el juego que abre la temporada, por supuesto que siempre la NFL nos pone un banquete, ¿no? Baltimore contra Kansas, ese es un duelo de poder a poder que no nos podemos perder. Green Bay contra Filadelfia, un juego de viernes de la NFL que van a Brasil, los Baby Packers, que como bien lo dice Marco, están en su proceso de crecimiento, pero es que realmente no lo han hecho para nada mal. Y a ver cómo está Filadelfia con sus dos nuevos coordinadores y también con lo que tomaron en el draft, con los cambios que hicieron en el offseason, se ve muy interesante. Pittsburgh-Atlanta es algo que se tiene que ver totalmente. En Atlanta está Kirk Cousins, con un equipo que muchos decían que nada le faltaba a Coreback. La reconstrucción que hizo Pittsburgh en este offseason es impresionante, entonces también es un juego muy interesante. Arizona-Buffalo no, Tennessee-Chicago también, nada más por el debut de Caleb Williams. New England-Cincinnati, por ver qué es lo que trae este equipo reconstruido de Nueva Inglaterra. Houston contra Indianapolis. Dallas, sí, es interesante, dos equipos que venían de menos, ahora tienen un buen futuro. Jacksonville contra Miami, a mí no se me antoja mucho, tampoco el de Carolina-Neville-Orleans. Minnesota-New York, paso totalmente. Las Vegas-Los Ángeles. Este partido fue el que hizo que despidieran a Brandon Staley. Lo vería para ver cómo es que llega el equipo del coach Harbrook, nada más. Denver-Seattle, no. Dallas-Cleveland, lo vería. Si veo la transmisión oficial con Tom Brady, nada más y eso me lo pensaría. Washington-Tampa, por ver. El prospecto de Core... Bueno, ahora el joven Coreback de Washington. Rams-Detroit también. Bien, ese juego no me lo voy a perder y por algo es el primer Sunday Night que tiene la NFL y el de New York Jets en contra de San Francisco también es un partidazo. Y a ver si ahora sí podemos ver una temporada del buen Aaron Rodgers. Esa es la... Dime. Oye, y no te sorprende, ¿cuándo creíste que íbamos a decir un Rams contra Detroit? Sí hay que verlo. Sí es cierto, ¿eh? No lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Aparte en Prime Time y todo. Es coincidioso, es decir, suena hasta raro decir si hay que ver Rams contra Leones, ¿no? Sí, y que la verdad, antes de seguir con la semana 2, ahorita que veo a Buffalo, creo que va a ser... Ya haremos también un video de predicciones. Creo que ya te había comentado en su momento. Vamos a hacer un video de predicciones, pero esta temporada no se me antoja ver a Buffalo pa' nada. Pero bueno, eh... Vas, vas, barra, vas. Pues, ok, iniciamos semana 2, Buffalo contra Miami. ¿Sabes por qué? Si lo vería, es juego divisional, ¿no? Y los juegos divisionales del año pasado entre Buffalo y Miami estuvieron buenos. Esa es la realidad. Eh... Luego, el domingo, Nuevo Orleans contra Dallas. Igual, paso sin ver. Creo que este año le voy a ver muy mal a Dallas. No tengo ganas de verlos. Se me hace que va a ser una pérdida de tiempo. Perfiero ver otros partidos. Tampa-Detroit. Igual, creo que va a estar interesante. Ver a Jared Goff contra Baker Mayfield. Me llama la atención. Green Bay contra Indianapolis. Baby Packers creo que en general son un equipo que sí o sí hay que seguir. Y van contra Indianapolis. Ah, y que además, un detalle de la primera semana de Indianapolis contra Houston. Acuérdate que la temporada pasada, entre esos dos equipos, se disputaron el último boleto para entrar post-temporada. O sea, fue un partido de play-offs en semana 18, ¿no? Luego, Nueva York Jets contra Tennessee. No, gracias. San Francisco-Minesota. Paso. Seattle-De Inglaterra. Paso también. Gigantes contra Washington. Ay, este... Pues solamente para fans, ¿no? Tú sabes quién eres, pues ahí me cuentas si lo es, ¿no? Los Ángeles contra Carolina. Carolina es espanteras que en el draft, ¿quién sabe qué hicieron? No, y Los Ángeles. Entonces, ok, es el primer año del coach Harbaugh, pero honestamente creo que no tiene mucho con qué trabajar este año. Creo que este año va a ser más bien de desarrollar sus selecciones de draft y tratar de tener una mala temporada para aspirar a mejor capital de draft el próximo año. Entonces, no, gracias. Cleveland Jackson tampoco. Las Vegas-Valtimore. Lo que me llama la atención de Las Vegas es la defensiva, ¿no? Y que la defensiva ellos juegan para su coach, para Antonio Pierce, pero no creo que sea un rival para Baltimore. Entonces, no, ese me lo ahorro. Si no tengo nada mejor que hacer, mejor no lo veo. Los Ángeles-Arizona. Me llama la atención, ¿sabes por qué? Creo que, aunque la defensiva de Los Ángeles iba a estar en su segundo año, son todavía jugadores muy jóvenes y creo que aquí va a ser el partido en el que Marvin Harrison Jr. se va a presentar ante la NFL y va a decir, señores, he llegado. No, creo que ese tiene potencial para hacer un gran partido por parte de la dupla Kyler Murray-Marvin Harrison Jr. Me llama la atención. Pittsburgh contra Denver. No, ese paso creo que Pittsburgh va a aplastar a los broncos. Cincinnati-Kansas City, claro que ese sí. Claro que sí, está el coco de Patrick Mahomes, el señor Joe Burrow. Y Chicago-Houston, dos colegas jóvenes. Caleb Williams, CJ Stroud. Y por último, lunes por la noche, Atlanta-Filadelfia. Sí o sí, digo, una vez más va a sonar raro viniendo de un fan de Dallas, pero Philadelphia creo que también me llama mucho la atención con sus cambios de entrenadores, sus selecciones de draft. Y Atlanta, una vez más, habrá que ver quién está al mando de la ofensiva, ya sea Cousins, ya sea Penix, pero me llama la atención ese partido. Buffalo-Miami, a mí no se me antoja, pero por ser prank también lo voy a ver. New Orleans-Dallas, no. Tampa-Detroit va a estar bueno. Ese sí va a estar bueno y va a estar bueno. No vamos a perder más tiempo. Indianapolis-Green Bay también, otra vez. Equipos que vienen con jóvenes talentos y se ven con un futuro prometedor. New York-Tennessee, no. San Francisco-Minnesota, tampoco. Seattle-New England, otra vez. Creo que voy a seguir la temporada de New England para ver el desarrollo. Pero nada más, o sea, voy a aclarar eso. De ahí en fuera, no. Giants-Washington, no. Chargers-Panthers, tampoco. Cleveland-Jacksonville, no. Las Vegas-Voltimore, para mí tampoco. El de Rams contra Arizona, la verdad es que se ve interesante. El de Pittsburgh, obviamente lo voy a ver por el chisme de que Wilson regresa a las tierras de Sean Payton. Entonces, ese yo hasta lo pondría como un asterisco por otra vez el chisme, pero en los partidos de toda la temporada. Así yo lo pondría. Un Cincinnati-Kansas nunca, nunca, nunca se tiene que dejar de ver. No sé por qué no lo pusieron en primetime, la verdad. Y Chicago-Houston, sí, otra vez. Para seguir, esas son otras narrativas para seguir en toda la temporada. Caleb Williams, y Atlanta-Filadelfia, también para ver cómo es que sigue Filadelfia. Esa es semana dos. Viene de ahí, señor. No, gracias. Creo que el jueves por la noche me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Inglaterra contra Jets. No, paso. Lo empezamos el domingo, Gigantes contra Cleveland. Igual, paso, gracias. Green Bay contra Tennessee. No, tampoco. Chicago contra Indianapolis. Los Ángeles, solamente porque Caleb Williams y porque Indianapolis, una vez más, con su coach, han hecho mucho. Es decir, lo estaré viendo. Houston, Minnesota. Me cae muy bien CJ Stroud, pero este partido creo que me lo ahorro. Filadelfia, New Orleans. Tampoco, gracias. Los Ángeles contra Pittsburgh. No, sabes. Los Ángeles creo que van a ser interesantes a partir de la semana seis o siete. Que más o menos ya estén encaminados bajo el cocheo del señor Harbaugh. Ahorita creo que también es una victoria fácil para Pittsburgh. Entonces, me lo ahorro. Denver contra Tampa Bay. Tampoco me llama la atención. Carolina Vegas, menos. Miami de Seattle, tampoco. Baltimore, Dallas. Sí, por el morbo. Quiero ver que Baltimore aplaste a los vaqueros. Y creo que va a pasar. No. San Francisco, Los Ángeles. Ese partido me llama la atención. Ese creo que va a estar muy bueno. Estuvieron buenos la temporada pasada. Detroit, Arizona. Igual. Arizona, sabes. Creo que van a seguir con el mismo tenor del año pasado. Que aunque no ganaron mucho, hacían los partidos entretenidos. ¿No? Kansas City, Atlanta. Igual hay que seguir al señor Mahomes. Y Atlanta, una vez más. Hay que ver cómo se van dando las cosas. El lunes por la noche. Adiós para encuentros. Jackson contra Buffalo. No, gracias. A esa hora tengo cosas que hacer. Y Washington, Cincinnati. A esa hora mejor me voy a dormir temprano. Sí. Sí, la verdad sí. Coincido muchas cosas contigo. New England, New York. La verdad. Bueno, otra vez. Seguimos a New England, ¿va? Giants Cleveland, no. Green Bay, Tennessee, tampoco. A ver. Vamos. A los que me llaman la atención. Chicago, Indianapolis. Ese me llaman la atención. Los Ángeles contra Pittsburgh también. Porque quiero ver este. O sea, toda la temporada del Coach Harbour con los Chargers. La verdad es que sí me interesa. O sea, sí. Sí quiero ver cómo es que van evolucionando o no. De ahí San Francisco contra los Rams. Ese va a ser un partidazo. Y el asterisco de que San Francisco, otra vez. Ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión. Pero San Francisco tiene que aprovechar este año. Después creo que su ventana se va a cerrar significativamente. Kansas-Atlanta, por supuesto. Las dos narrativas son el campeón. Y Atlanta que va hacia arriba. Y el lunes 23 de septiembre. La verdad es que voy a olvidar que hay NFL. Semana 3. Qué malos partidos. Ahora. La publicidad. Que también hablaremos de NBA. Sí, sí, sí. El domingo viene un partido muy bueno. Un cierre de serie muy bueno. Sí, señor. Jueves, semana 4. Va a ser como, no sé, ver el Atlético Curtidores contra el Deportivo Quesadilleros o algo así. ¿No? Dallas contra Nueva York. No, gracias. Tengo cosas que hacer el jueves por la noche. El domingo empezamos con Norles contra Atlanta. Todo depende de cómo lleve Atlanta la temporada. Si ya parece entonces ha demostrado algo, igual valdría la pena. Si no, igual ya me lo voy a quitar de la mente. Los Ángeles-Chicago. Sí o sí, creo que va a estar entretenido. Minnesota-Green Bay. Es divisional. Hay morbo. El señor Jordan Love me gusta. Quiero ver este partido si me dan ganas de verlo. Además de que también se nos olvidaba que está Sam Darnold en Minnesota. Y Sam Darnold tiene mucho que probar. Digo, él sabe que no va a durar mucho ahí. Pero él está buscando que ese sea su escaparate para que algún otro equipo lo vea y diga. ¿Ay, con qué? Entonces, creo que me gusta ese. Pittsburgh-Indianapolis. Fíjate que este sí me llama la atención. No. Igual porque Pittsburgh tienen una línea renovada. Tienen a sus dos corebacks. Hicieron, creo que el mejor draft ellos junto a Filadelfia. Ya lo había comentado, pero insisto, me encantó el draft que hizo Pittsburgh. Entonces, creo que es un equipo reforzado. Un equipo completamente diferente. Y que el año pasado hicieron también mucho con muy poco. Y va contra la magia del coach Sean Steinham una vez más. Además de que tengo mucha curiosidad de ver. Así como a ti comentas la temporada de Caleb Williams. Yo quiero ver la Anthony Richardson, ¿no? Que se cortó después de cinco jornadas, me parece. Iba muy bien. Entonces, iba bien, ¿no? Entonces, quiero ver cómo se van a ver las cosas. Broncos contra Jets. Paso sin ver. Filadelfia, Tampa. Creo que se puede estar entretenido. Una vez más, Jalen Hurts contra el panadero. Baker Mitchell. No, no, no. Deberíamos de hacer un video, güey. Haciendo paréntesis de apodos feos que les han puesto aquí en México a los jugadores. Ese está horrible, el panadero Baker. Pero bueno. Este, Cincinnati, Carolina. No, gracias. Este, Houston contra Jackson. Si Jackson no da señales de vida, creo que va a ser un partido aburrido. Entonces, todo depende de cómo vaya Jackson para ese entonces. Si no, gracias, pero no gracias. Washington, Arizona. Bueno, creo que esta puede ser una buena prueba para la defensiva del coach, Dan Quinn. Contra el ataque explosivo de Arizona. Creo que puede estar entretenido. Puede ser de esos partidos malos, en los que no hay muy buena defensiva. Los ataques se lucen y entonces está entretenido. No tanto porque esté reñido, sino porque hay mucho ataque. ¿No? New England, San Francisco. No, gracias. Creo que Jacoby Brissett va a ser el titular, ¿no? No se ha dicho si Drake May va a ser el titular. Entonces, no me llama la atención en Inglaterra. Ahora, si supiera que Drake May va a ser el titular, quizás lo estaría siguiendo, pero no. Susana en Las Vegas, no gracias. Kansas, Los Ángeles. Pues, semana cuatro. Aquí, en teoría, ya debería dar algunas señales del equipo de Los Ángeles de la mano de Harbaugh. Creo que ese sí lo quiero ver. Buffalo, Baltimore. Depende de cómo vaya Buffalo. Sí, depende de cómo vaya Buffalo. No. Tennis y Miami, no, gracias. Y Seattle, Detroit. Sí, creo que puede estar entretenido. ¿Sabes con Seattle? No habíamos comentado. Tiene un nuevo entrenador. Entonces, hay que ver qué cara le pone a su equipo. Y, pues, los Leones, ellos van en camino al objetivo que tiene bien claro, que es el supertazón. Su ventana está abierta. Sí o sí, también hay que seguirlos. Ah, bueno, a ver, nada más los que me llaman la atención. Los Ángeles, Chicago. Caleb Williams, L.A. Tiene que seguir en Minnesota, Pittsburgh y Indianapolis también, por las mismas razones que tú comentas. Philadelphia, Tampa, también creo que va a ser un juego. Estos juegos de Tampa van a ser de corazón, no es por Baker. Si es que sigue con la misma mentalidad de la temporada pasada. De ahí nos vamos hasta el Kansas Chargers. El Buffalo, Baltimore, dependiendo de cómo vaya Buffalo. Y el lunes 30, también me voy a olvidar que hay NFL. Yo creo que Seattle, ahora sin el viejito que todos amamos, creo que se va a perder la magia. Ah, sí. Vámonos nada más con los que nos interesan. Vas. Ok, siguiente semana. Tampa, Atlanta. Igual por Baker. Y ver cómo va Atlanta, si me llama la atención. Jets, Minnesota. No, gracias, Gabriel en Chicago. Ese me lo salto. Baltimore, Cincinnati. Yo creo que ese sí va. Es divisional. Falta ver cómo va Cincinnati, Joe Burrow. Si parece entonces Joe Burrow sigue jugando. Porque acuérdense que Joe Burrow es de cristal. Si sigue jugando va a estar entretenido. Miami, New England. No, gracias. Cleveland, Washington. Tampoco. Y The Apple Jackson. Nope. Buffalo, Houston. Nope. Vegas, Denver. Tampoco. Arizona, San Francisco. Igual puede estar entretenido. Green Bay, Los Ángeles. Creo que ese es el mejor partido de la jornada. El más interesante para mí. New York Seattle, no, gracias. Dallas, Pittsburgh. Por más que me guste. Por la historia que tiene estas dos franquicias. Ah, bueno. Es el de domingo por la noche. Va a ser super visto en México. Eso sí, eso es un hecho. Dos de las franquicias con más seguidores aquí en este país. Y el lunes. El lunes se me va a olvidar que hay fútbol americano otra vez. Sí, Tampa Atlanta. Son dos equipos otra vez que hay que seguir. Después de ahí, por supuesto, el Baltimore Cincinnati. Dos de los equipos de la división más reñida que hay en la NFL. Claro que sí. Después, Green Bay Rams. Vamos a bajar hasta Green Bay Rams. Y de ahí el Dallas Pittsburgh. Por supuesto. Es que eso se tiene que ver como sea. O sea, a pesar de que es un partido cada cuatro años. Creo que es de los pocos equipos que no pertenecen a la misma división. Ni siquiera a la misma conferencia. Pero que se odian como si fueran de la misma división. Así, así, así. Entonces, se tiene que ver. Y, bueno. Semana seis. ¡Ah! Ahora. Dependiendo de cómo vaya Seattle. Puede que el partido del jueves esté bueno o no. Entonces, es pránico reservado. Jacksonville, Chicago. Igual parece, entonces, depende de cómo vaya Jackson. Pero bueno. Igual por seguir la carrera de Caleb Williams. En especial, si tienen un inicio parecido al de CJ Stroud. Creo que valdría la pena seguirlo. Arizona Green Bay. Igual. Baby Packers me laten. Y Arizona. Creo que, ofensivamente hablando, ellos van a ser muy entretenidos de ver. Independientemente de que no creo que ganen muchos partidos. Creo que van a ser entretenidos. Y mi Ana Policestan. Sí. No, gracias. Houston. En Inglaterra. No, gracias. Tampa New Orleans. Menos. Cleveland contra Filadelfia. Puede que esté entretenido. Porque la defensiva de Cleveland fue de las mejores el año pasado. Aunque su ataque no fue muy operante. Y ya se quedaron sin su mejor coreo. Yo flaco. Quiero verlos contra Filadelfia. Washington, Baltimore. No. Tengo mejores cosas que hacer. Chargers contra Denver. No. Gracias. Tampoco. Pittsburgh, Las Vegas, menos. Detroit, Dallas. Sí o sí. Porque quiero que Detroit aplaste a los vaqueros. Entonces. Fuck Dallas. Yo estoy esperando. Fuck Dallas. Estoy esperando la primera global. Entonces tengo que ir en contra de ellos. Atlanta Carolina. No. A esa hora voy a estar comiendo. Entonces mejor me olvido de ese partido. Y Cincinnati contra Gigantes. Creo que a esa hora estaría yendo al cine. Y el lunes por la noche. Buffalo contra Jets. Mucho depende también de cómo vaya Búfalo. Se quedó sin armas ofensivas este señor Josh Allen. No. Por el drama que traía con Stephon Dix. Le trajeron un nuevo receptor en el draft. Que la realidad es que pudieron haber tenido mejores opciones. Se fueron por alguien que de medio pelo. No creo que llame la atención. Todo depende de cómo vaya para ese momento. Pero si no mejor me lo salto. Sí. También conforme vaya avanzando la temporada. Sí. Creo que nuestras respuestas. Eso. Van a ir manteniendo según él. Depende cómo vaya. Porque si hay ciertas expectativas. Pero también ciertas dudas. No. Entonces San Francisco Seattle. Otra vez. Dependiendo de cómo vaya Seattle. Vamos a ver eso. Jacksonville Chicago. Es un juego que voy a ver. También de ahí vamos a bajar. Hasta el Cleveland Philadelphia. Porque quiero que el Front Seven de Philadelphia. Aplaste a Deshaun Watson. El Chargers Denver. Por alguna razón me llama la atención. No sé si es porque. Hay una diferencia clara de talento en los equipos. Pero me voy más a las mentes. De Sean Payton y de Harbaugh. Pittsburgh Raiders. Creo que Steelers se va a llevar este partido. Pero también es un juego con equipos que tienen muchísima afición en el país. Detroit Dallas también. Quiero ver cómo Detroit le gana a Dallas. Y ahí dependiendo de cómo vaya Búfalo. Vamos a ver el Monday Night. Oye y además. Disculpa. Esta es la narrativa. Recuerden el de Dallas contra Detroit. Detroit traen coraje. Por lo que ocurrió al final de la temporada pasada. Contra Dallas. Ese partido que le robaron. Entonces. Ellos que vienen encarrilados. No de. Un gran cierre de temporada. Contra Dallas. Que hizo el ridículo al final. Y que vienen decimados. Por tantos jugadores titulares que perdieron. Creo que. Así como los marcadores escandalosos. Que el año pasado se dieron. Creo que podría ser uno. Y no le va a causar mucha gracia a los fans de Dallas. Sí. Totalmente. Entonces. Viene de ahí. Siguiente semana. Denver de New Orleans. No. Gracias. Patriotas contra Jackson. No. Gracias Sierra 30. Menos. Tennessee Buffalo. Tampoco. Cincinnati Cleveland. Menos. Houston Green Bay. Me llama la atención. Ese creo que va a estar bueno. Dos equipos con jugadores. Con corebacks jóvenes. Futuras potencias. Ese sí lo quiero ver. Miami. Indianapolis. Mira. Miami se tiene que quitar. El estigma de la temporada pasada. Que eran el Dallas de la americana. Significa que equipos malos. Sí los aplastaron. Contra equipos buenos. No podían. Indianapolis es un equipo de. Bueno. A secas. Creo que se puede estar entretenido. Detroit. Minnesota. Es divisional. Y son los leones. Entonces. Sí o sí le quiero echar un ojo ese. Philadelphia. Nueva York. No. Digo Philadelphia. Yo creo que van a aplastar a los gigantes. Entonces me lo ahorro. Las Vegas contra Los Ángeles. No. Gracias Carolina contra Washington. Menos wey. Ese creo que va a estar horrible. Kansas City San Francisco. El primero del supertazón. Te lo dije. Fue ya en pretemporada. Fuera del aire. Creo que ese va a ser el supertazón otra vez. Entonces. Ese me llama mucho la atención. Creo que hasta ahorita es el que más me llama la atención. Jets contra Pittsburgh. Creo que ese puede estar bueno. Creo que ese puede estar muy bueno por ambas narrativas de ambos equipos. El lunes por la noche. Baltimore Tampa. Me late ese partido también. El año pasado jugaron. y Tampa le dio mucha pelea a Baltimore. Y Los Ángeles contra Arizona. No. Me quedo con el buen sabor de boca que seguramente va a ser Baltimore contra Tampa. Va que va. Vamos a ver el partido de New England en contra de Jacksonville. porque también no lo había dicho. Pero creo que hay cierta presión sobre Sunshine. Sobre el señor Lawrence. Entonces. Esta temporada lo voy a seguir. Para ver cómo va su rendimiento. Porque ya le aguantaron un año o dos. O sea. Tiene que hacer su explosión. Ya. Entonces. New England. Jacksonville. De ahí. Cincinnati. Cleveland. Por supuesto. Es divisional. También el Houston Green Bay. Por lo mismo que tú dijiste. Miami. Indianapolis. Creo que va a estar bueno. Ese sí va a estar bueno. De ahí. Vamos a bajar. Hasta el Kansas 49ers. Por supuesto. Es un juego que se debe ver. Y. Abajo. Jets. En contra de Pittsburgh. Ese juego va a estar muy bueno. Ese juego va a estar muy 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 reñido. Baltimore Tampa. Ok. Porque no hay nada más que ver. Y de ahí. Esos son los que me llaman la atención de esta semana. Entonces. Semana. Semana Ocho. Mira. Ahora sí vamos rápido güey. Creo que vamos a romper récord. Minnesota Los Ángeles. Mira. Tienen un gran entrenador Minnesota. Una gran mente ofensiva. Yo confío que para esta altura de la temporada. Sam Darnold se haya establecido. Como lo que prometía. Lo que proyectaba hacer para Jets. Pero una vez más. Jets. No. Entonces. Creo que puede ser un partido muy entretenido. Tiene todo para ser un juego espectacular. Muchos juegos artificiales. Entonces. Me late ese juego. Baltimore Cleveland. Divisional. Esos siempre son juegos reñidos. Se odian por la historia que hay entre ambas franquicias. No. Que técnicamente Baltimore. Son los Browns originales. No. Tennessee Detroit. Aunque me gustan los leones para este partido. Prefiero. Hacer otra cosa. No. Arizona Miami. Puede ser un buen espectáculo ofensivo. Creo que ese va a ser un buen espectáculo ofensivo. Entonces. Me late. Jets contra Nueva Inglaterra. Es divisional. Digo. Ya no está Bill Belichick. Pero está Bill Junior. Este. El nuevo entrenador de los Patriotas. Entonces. Quiero ver qué hace contra Jets. Porque los Jets eran clientes de Belichick original. Entonces. Contra Bill Junior. Quiero verlo. Atlanta Tampa. Igual se me dice que va a estar entretenido. En especial. Si Atlanta. Y Kirk Cousins. Y si Kirk Cousins. Tiene una recuperación total de su lesión. Chicago Washington. Por más que tengo ganas de ver la temporada completa de Caleb Williams. Creo que este partido me lo puedo ahorrar. Green Bay Jacksonville. Igual. Depende cómo vaya Trevor Lawrence para este entonces. Que. De hecho. Existe el rumor de que podrían. Para esta temporada. Si no da señales de. De mucho. Mejor buscar. Canjear. Por capital de draft. Va a ser interesante seguir esa narrativa. Creo que sabes que por eso me gustaría este partido. Porque. Estás comparando a. A un talento como Trevor Lawrence. Que supuestamente era lo mejor que venía desde John Elway. Contra Jordan Love. Alguien que estuvo sentado cuatro años detrás de este. Aro Rogers. Creo que se me late. Indianapolis Houston. Una vez más. Ese sí o sí va a estar muy llamativo. Nueva Orleans Los Ángeles. No gracias. Buffalo Seattle. No gracias. Filadelfia Cincinnati. Sí. Ese creo que se tiene que ver. Un juego interesante. Carolina Denver. Ese creo que si tienen broncas para dormir. Igual va a estar bueno. Kansas Las Vegas. El año pasado estuvo bueno sorprendentemente. El Kansas Las Vegas. Si los de hecho los Raiders. Si se acuerdan al fin de temporada. Le ganaron a los jefes. Creo que se puede valer la pena. Dallas contra San Francisco. Si fueran los noventas. Si lo vería. Estaré muy emocionado. Estamos en el año dos mil veinticuatro. Este. Creo que San Francisco va a aplastar a los vaqueros. Entonces no. Gracias. Y el lunes por la noche. Los gigantes contra Pittsburgh. Tengo cosas que hacer ese día. Hasta el domingo. Yo empiezo con Baltimore Cleveland. Por supuesto que es un juego que hay que ver. Después de ahí. Llegaría hasta el Green Bay Jacksonville. El Colts Texans también. Dos jugados. Como lo dijiste. Dos corebacks. Novatos. Con estas mentes. Ofensiva y defensiva. Respectivamente. Que son excelentes. Extraordinarias. También. Me gustaría ver. No estoy tan interesado por la narrativa. Pero me gustaría ver. Cómo es que se siguen. O cómo es que se llevan las cosas. En los santos. Porque había mucha expectativa. Con Derek Carr. No funcionó. Lo estuvieron golpeando mucho. Entonces a ver. Qué hacen los santos. Vería ese. De Nueva Orleans. En contra de. De los Chargers. De ahí. Filadelfia Cincinnati. Creo que es el juego. De la. De la semana. Dallas San Francisco. Por alguna extraña razón. También me gusta. Otro juego con peso histórico. Y. Y ya. Eso es todo lo que vería. En la semana. Ocho. Ya vamos a. Mitad de temporada. Vamos. Semana 9. Houston. Contra Jets. Sí. Quiero ver. CJ Stroud. Contra Aaron Rodgers. No. Es la vieja escuela. Contra la nueva escuela. Me late. Dallas. Contra Atlanta. Por Morbo. No. Quiero ver. Qué hace Atlanta. Cómo van. Para este. Punto de la temporada. Dallas. Debería de ir en picada. Entonces. Creo que sí. Lo quiero ver. Miami Buffalo. Igual. Por lo mismo que dije hace un rato. Es divisional. Me late. Vegas. Las Vegas. Contra Cincinnati. No gracias. Me lo salto. Chargers. Contra Cleveland. Para este entonces. Ya se debe notar claramente. La mano del coach. Harbo. Para bien o para mal. Yo creo que para bien. No. Entonces. Creo que va a ser un juego. Ya más entretenido. A partir de aquí. Creo que va a ser más entretenido. Seguir a Chargers. Entonces. Contra Cleveland. Puede estar interesante. Inglaterra. Sí. No. Gracias. Indianapolis. Contra Minnesota. Creo que sí. Ese debe de valer la pena. Washington. Nueva York. Una vez más. Solo para fans. Nueva Orleans. Contra Carolina. Solo para fans. Bueno. Y eso. Para los fans de Nueva Orleans. Los de Carolina. No creo que quieran ver a sus parteras jugar. Sí. Bueno. Ni en el estadio. No. Denver contra Baltimore. No me. Bueno. No me caía más Sean Payton. Pero. El cómo manejó la situación de Russell Wilson. La realidad es que hace que quiera. Verlo. Perder constantemente. Y creo que este partido contra Baltimore. Baltimore los puede. Arrollar. Entonces no. Me lo salto. Chicago contra Arizona. Sí. Caleb Williams. Contra Keanu Murray. Me llama mucho la atención. Y creo que el partido de la semana. Detroit contra Green Bay. Ese juego. Tengo muchas ganas de verlo. Los Ángeles Seattle. Depende de cómo vaya Seattle. Jacksonville. Philadelphia. Ese me lo ahorro. Y lunes por la noche. Tampa contra Kansas City. Baker Mayfield. Siempre se crece contra equipos más talentosos. Contra jugadores. De mayor pedigree. Aquí la diferencia obviamente es clara. Baker sería un Civic. Pat Mahomes es un Ferrari. Quiero ver ese partido. Yo voy a ver el del jueves. Houston en contra de los Jets. Va a estar muy muy bueno. Como lo dijiste. Esa diferencia de escuelas. Después de ahí vamos a bajar hasta... Chargers Browns. Creo que ese sí va a estar agarrido. Chicago, Arizona. Voy a bajar hasta el Chicago, Arizona. También. Creo que va a ser interesante ver los prospectos. Detroit Green Bay. También. Juego de la semana. Hay que verlo. Jacksonville, Philadelphia. Para ver cómo va Jacksonville. Y Tampa contra Chiefs. También es un juego que hay que seguirlo. Para ver qué es lo que puede hacer el panadero. El panadero, güey. Semana 10. Cincinnati, Baltimore. Seymour, fíjate que para este punto de la temporada ya debe tener implicaciones de post-temporada de este juego. De la siembra divisional. Entonces sí o sí hay que verlo. Puta. Empezamos el domingo. Güey. Olvídalo. Gigantes contra Carolina. Tú sabes quién eres. Bueno, quizás a ti te llame la atención. Pero ni a ti te va a gustar, de hecho. Ese es en Munich. Pobres fans de Alemania, ¿no? Qué porquería el partido les va a tocar. Sí. Por ahí. Creo que te lo mandé. Que decía, este... Estados Unidos le acaba de declarar la guerra oficialmente a Alemania por los juegos que está mandando a los otros países. Y Alemania le está mandando un gigante espanteras. Qué cosa tan espantosa. Güey. Yo le hubiera mandado... Si quiero mandarles un juego medianón, el de Buffalo contra Indianapolis. Creo que puede estar más entretenido. Todavía. Pero bueno. Todavía el de New England contra Chicago por vaya que le vuelen. Fíjate. New England contra Chicago me llama más la atención. Dependiendo de cómo se vaya dando la temporada en Nueva Inglaterra. Porque quizás para ese entonces Drake May ya sea el coreback titular de este equipo. En muchos draft boards se decía que de hecho Drake May era mejor talento en general que Caleb Williams. Entonces, por el morbo de ver al que supuestamente era el talento más completo contra el que fue la primera selección global. Creo que hay que ver ese partido. Buffalo-Indianapolis. Mucho va a depender de cómo vaya Buffalo para ese entonces, ¿no? Bueno, si van bien, valdría la pena porque Indianapolis creo que van a tener una buena temporada. Denver-Kansas. Solamente por ver cómo Kansas va a ir encima del cuerpo de los Broncos. Que para ese entonces creo que ya van a estar mal. Muy mal. Atlanta-Numberlands. Me lo ahorro. Gracias. San Francisco contra Tampa. Me late. Me late ver a Brockport y su equipo contra el Panadero. Y su escuadra. Tusforo contra Washington. Ese es para fans veces. Lo verás tú y yo. Me lo ahorro. Minnesota contra Jackson. Aquí, una vez más, yendo a las narrativas. Creo que parece entonces Minnesota. Sam Donald debe estar mucho mejor establecido. Espero por el bien de la liga, como todos comentan en otras ocasiones, que haya diversidad. Que hayan estos nuevos corebacks. Que Trevor Lawrence haya retomado el buen camino. Entonces, creo que tiene potencial estar entretenido en su partido. Tennessee contra Los Ángeles. No, gracias. Filadelfia-Dallas. Es divisional. Es el morbo. Las Águilas, que creo que quieren. No están buscando quién se las hizo, sino quién se las pague esta temporada. Entonces, quiero ver a Filadelfia aplastar a Dallas una vez más. Y los Jets contra Arizona. En Jerry's World, además. Jets contra Arizona. Sí, una vez más, por lo que he comentado. Arizona, creo que van a dar juegos muy entretenidos. Quizás no ganen mucho, pero van a estar entretenidos. Y pues los Jets, esperemos que para ese entonces Aaron Rodgers siga jugando. No, digo, no se les sea ningún mal, pero, como tú dices. Pero. Detroit-Houston. Sí. Ese creo que va a estar muy bueno. Creo que para mí es el partido de la jornada. Tengo ganas de verlo. Y el lunes, el lunes hay dos partidos. No, hay un partido nada más, ¿no? Miami contra Los Ángeles. No, gracias, me lo ahorro. Va. Cincinnati-Waltimore se tiene que ver. Divisional de la AFC North. Después vamos a bajar con el New England-Chicago. También, totalmente. Después. 49ers contra Tampa Bay. Puede ser. Puede ser algo entretenido. Philadelphia-Dallas. Por supuesto que ese juego lo tengo que ver. Detroit-Houston. También. Creo que va. Es primetime por algo. Ahí no la regaron con sus primetimes. Y sí, sí voy a ver el juego de lunes, ¿eh? El de Delfines en contra de los Rams. Semana 11. Semana 11. Washington-Filadelfia. Uy, este... No, paso. Gracias. Green Bay contra Chicago. Tiene historia. Ese juego tiene mucha historia. Además de que para este entonces también Baker... Este Baker... Caleb Williams ya debe estar bien posicionado. Debe tener ya las riendas de su equipo. Y dos talentos jóvenes, ¿no? Jordan Love, Caleb Williams. Sí lo quiero ver. Jacksonville-Detroit. Si todo va bien con Jacksonville, creo que le puedo dar un buen partido a los leones. También me late. Minnesota-Tennessee. No, gracias. Tennessee no trae nada este año. Digo, el señor que le encanta la mayonesa, este Will Levis. No creo que sea la respuesta. Y menos el otro, este Malik Williams, de las manos de no sé cuántas pulgadas. Vegas-Las Vegas contra Miami. No, gracias. Rams contra Patriotas. Gracias. Paso también. Cleveland contra New Orleans Paso. Baltimore-Pittsburgh, divisional. Se odian. Este es de esos partidos para los que nos gusta el fútbol duro. El fútbol fuerte, ¿no? De esas yardas que se pelean cada una de ellas. Ese sí o sí hay que verlo. Atlanta-Denver. Con su ex-equipo. Sí, sí, es cierto. Cierto, cierto. Entonces, yo creo que se vale la pena. Atlanta-Denver. Gracias, me lo salto. Seattle-San Francisco. México. Puedo estar entretenido. Tiene potencial. Kansas-Búfalo. Digo, con lo que ocurrió la temporada pasada y lo que ocurrió durante el draft, que Búfalo básicamente le regaló una selección a Kansas. No, les dijo. Ay, sí. ¿Quién es este jugador? Adelante, papá. Tómalo. Creo que Búfalo le tiene miedo a Kansas City. Entonces, creo que este partido no me llama mucho la atención. Porque ya está más que claro que Búfalo son clientes de Kansas. No es como Kansas contra Cincinnati. Entonces, me lo salto. Cincinnati contra Los Ángeles. Creo que puede estar entretenido una vez más. Para este entonces, los Chargers deben tener una identidad mucho más clara. Indianapolis contra Jets. Puede estar entretenido. Y lunes por la noche, Houston contra Dallas. La batalla por el estado de Texas. Quiero que los texanos aplasten a los vaqueros. Entonces, sí, lo voy a ver. Sí, a ver. Vamos hasta el domingo. Green Bay en contra de Chicago. Lo voy a ver. Creo que los Lions van a ganarle feo a Jacksonville. De ahí voy a bajar hasta el Baltimore-Pittsburgh. Creo que puede ser el partido de la semana. Después, Seattle en contra de San Francisco. Porque son divisionales. Pero otra vez, también dependiendo mucho de cómo vaya Seattle. También, el domingo en la tarde, creo que Pat Mahomes va a poder descansar para llevar a su hijo Allen al parque. Y Cincinnati Chargers. Ese creo que va a estar muy bueno. Y cerramos con el Primetime, que también creo que es un muy buen partido. Colts en contra de los Jets. Y el lunes voy a ver cómo es que si Stroud hace suya a la defensa de Dallas. Semana 12, 20 de noviembre. Ese día vamos a andar con Sarapis, todo el show. Sí, es cierto. Pittsburgh-Cleveland, divisional. Sí o sí hay que verlo. Me late. Minnesota-Chicago, divisional. Y también para, como deben de estar las cosas para esa altura de la temporada. Me late también, lo quiero ver. Detroit-Indianapolis, creo que también tiene potencial. De Inglaterra-Miami, no gracias. Tampa-Contra Gigantes, no gracias. Vaqueros-Contra Las Comadres de Washington. Pues igual es un partido con historia. Pero, bueno, el morbo. Washington se llevó al colombiano defensivo de Dallas a Dan Quinn. Y además se llevó a muchos jugadores de Dallas. Entonces, este, creo que vale la pena por eso, ¿no? Sería muy interesante ver cómo se prepara Washington contra Dallas y el equipo de McCarthy. En esta ocasión, sí me gusta. Y la siguiente va a terminar en páginas de adultos, ya viste, ¿eh? Oye, sí, sí, es cierto. Y en la categoría de partidos que pueden terminar en páginas para adultos. Kansas City contra Carolina. Creo que lo podemos anotar ahí. Creo que se va a encontrar en todas esas plataformas para adultos. Va a terminar muy feo. Tennessee contra Houston. No, Tennessee no trae nada. Entonces, creo que en esta ocasión, descanso de CJ Stroud. Denver-Las Vegas. No, gracias. San Francisco-Green Bay. Creo que tiene potencial para hacer el partido de la semana. Acuérdense que Green Bay le dio un buen partido a San Francisco la temporada pasada. Entonces, vienen con ganas de demostrar que han crecido, que han aprendido. Aricena-Searow. No, me lo ahorro. Philadelphia contra Rams. Puede estar muy entretenido. Creo que tiene potencial para ser el segundo mejor partido de la jornada. Y el lunes, Baltimore contra Chargers. Por más que los Chargers deben de tener un buen ritmo ya para este punto. No veo cómo le puedan dar batalla a Baltimore. Baltimore también tiene su ventana de supertazón abierta. Lo vería por seguir la temporada de Lamar Jackson. Nada más. Sí, obviamente se tiene que ver el de Pittsburgh-Cleveland totalmente. Es imperdible. Después, Detroit-Indianapolis. Equipos muy jóvenes también se tiene que ver. De ahí vamos a bajar hasta el Dallas en contra de los vaqueros de Washington. Se tiene que ver. Se tiene que ver totalmente. San Francisco-Green Bay podría ser o no. Va a ser de los mejores juegos de la jornada. Y cerramos con Philadelphia-Rams. Este también va a estar bueno. Y creo que el de Baltimore contra Los Ángeles Chargers puede estar más parejo de lo que pudiéramos llegar a pensar. Ese también lo voy a ver. Semana 13. 13. Vamos. Acción de Gracias. Pues Acción de Gracias creo que son sí o sí partidos que hay que ver. Ahora, acuérdense que el año pasado Detroit iba encarrerado e hicieron el ridículo contra Green Bay. ¿Te acuerdas? Ahí fue donde Green Bay dio la vuelta a su temporada. Podría ser que, dependiendo de cómo vaya Chicago, que ahora sea Chicago el que le arruina la fiesta a Detroit, me late. Fíjate que... Uy, nunca quería decir esto, güey. Pero creo que el partido que más me late de Acción de Gracias es el primero, el de Chicago contra Detroit, que por lo general es el más malito. No. Nueva York contra Dallas. Bueno, yo tuve una apuesta para ese día. Entonces, solamente por eso lo voy a ver. Miami-Green Bay. Mucho va a depender de cómo vaya Miami, parece. Entonces, puede que sea un partido entretenido, puede que sea un partido muy aburrido. Entonces, viernes, el viernes negro, Las Vegas contra Kansas, el año pasado estuvo entretenido. Pero no, no creo que repita lo mismo. ¿Quién es el quarterback de Las Vegas? No, o sea, no tienen quarterback. Tienen a este Gardner Minshew y a este otro chavo Aiden Connors. Se sacó de una fiesta de fraternidad, ¿no? Parece que venía hasta entonado a los partidos. Entonces, no, gracias. Domingo, Los Ángeles contra Atlanta. Sí, me late. Ese creo que sí lo quiero ver. Pittsburgh, Cincinnati, divisional. Sí, sí, hay que verlo. Arizona, Minnesota, ofensivamente creo que va a estar entretenido. No creo que sea un partido muy reñido de mucho fútbol americano, muy técnico, pero entretenido. Con puntos, yo creo que sí. Indianapolis, Nueva Inglaterra, me lo salto, gracias. Seattle contra Jets, me lo paso, me lo salto. Tennessee contra Washington, gracias, pero no gracias. Houston contra Jacksonville. Sí, por el modo de ver a Seattle contra Trevor Lawrence. No, lo quiero ver. Los Ángeles contra New Orleans, gracias, pero no gracias. Puta, Tampa contra Carolina. Argentina, no, güey, este, no, olvídalo. Ojo. Partidazo, Philadelphia contra Baltimore. Ese creo que va a estar muy bueno. Creo que tiene potencial para hacer el partido de la jornada. San Francisco contra Búfalo, una vez más, depende de cómo vaya Búfalo, pero no, creo que ese me lo ahorro. Y Cleveland Denver, ese día creo que me voy a dormir temprano. También del jueves, Chicago Detroit, ¿por qué no ver ese partido? Creo que sí voy a ver los tres del jueves. Lo que me impresiona es cómo le arreglan las cosas a Jerry Jones para que pueda comer pavito ahí feliz en el AT&T. Pero bueno. También Miami Green Bay, creo que va a estar entretenido. El viernes no voy a estar. De ahí, Pittsburgh Cincinnati, se tiene que ver. Seattle Jets, depende de cómo vaya Seattle. Y si sigue jugando Aaron Rodgers, ¿no? Si está sano todavía. Si sigue el señor, este, si no está en muletas. Hasta Philadelphia, hasta Philadelphia Baltimore, ¿eh? La verdad, no me gustan los de arriba. Y ya. Creo que es de los que menos me importan hasta la semana 13. 14. Va a ser una jornada flojita, ¿no? La 13. Sí, la verdad. 14. Uf. Empezamos con un gran platillo. Green Bay Detroit, divisional. Y creo que deben de llevar muy buen récord ambos, parece. Entonces, este partido ya es de esos que se clasifican como de playoffs tempranos, por lo que puede implicar para el cierre de temporada. Jacksonville Tennessee. No, gracias. Este, Jets contra Miami. Depende de cómo vaya Miami. Podría estar entretenido. Atlanta Minnesota. Morbo Kirk Cousins contra su ex equipo. No, entonces, sí. Sí quiero ver este partido. New Orleans contra Nueva York. Gigantes, me lo paso. Gracias. Carolina contra Philadelphia. Creo que es otro candidato para entrar a páginas de adultos. No, ahí lo van a poder encontrar si no lo ven en vivo. Cleveland Pittsburgh. Igual, divisional, reñido. Sí o sí hay que verlo. Las Vegas contra Tampa, me lo salto. Seattle contra Arizona. En esto, bueno, depende de cómo vayan ambos escuadras. Mira, ¿sabes? Quiero seguir la carrera de Marvin Harrison Jr. Creo que puede estar entretenido. Además, le tocaría ir contra este esquinero de Seattle. Witherspoon. No, sí. Creo que va a ser un buen duelo. Buffalo contra Los Ángeles. Creo que tiene potencial para que Los Ángeles le metan muchos puntos a Búfalo. Pero ni así me llama la atención para verlo. Gracias, pero no. Chicago San Francisco. Caleb Williams contra Brooke Pury. Una primera global contra el señor Irrelevante. Tiene narrativa. Quiero ver ese partido. Chargers contra Kansas City. Para esta altura de temporada debe tener mucho mayor trasfondo. Creo que va a estar más interesante, más reñido. Lunes por la noche, Cincinnati contra Dallas en el mundo de Jerry. Una vez más, porque quiero que los visitantes aplasten a los vaqueros. Y que además, ¿sabes? Este partido, quiero que se vea la diferencia entre un quarterback que sí vale el contrato que tiene Joe Burrow contra un quarterback que tiene la percepción de la realidad alterada, Doug Prescott, y no vale lo que pide. Va. Sí, yo también empiezo con el Green Bay Detroit. Aparte, en el Ford Field, quiero ver cómo es que toman este escenario los Baby Packers, ¿no? Ya vimos, ya tuvieron una primera temporada, de cierta manera de decirlo. Se vieron muy bien. Ahora quiero ver cómo afrontan esto, ¿no? Como bien lo dijiste, un partido de playoffs temprano. Bueno, de ahí, tal vez el Jets Dolphins lo vaya a ver. El Atlanta Minnesota también, por la narrativa que dices de Kirk Olsen regresando a casa. Cleveland Pittsburgh, divisional de la FC North, se tiene que ver. Seattle, Arizona. Lo único que pensé cuando estaba diciendo esto, si el señor, que no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Pero si el señor, el receptor Marvin Harrison Jr. ocupara un número 11 y se dejara trenzas, me recordaría a alguien en unos años. Pero bueno. De ahí, Chicago, 49ers. Y no porque vaya a estar interesante o apretado, sino porque quiero ver cómo es que Caleb Williams afronta un escenario en el que va a la casa de uno de los mejores equipos así de completos como el San Francisco. Entonces, quiero ver cómo se desempeña ahí. Chargers contra Kansas también creo que va a estar muy bueno. Y también quiero ver cómo los Bengals le ganan a Dallas porque... Oye, y cierto, ¿no? La presión de Caleb contra San Francisco en San Francisco. Falta ver si no San Francisco arrolla a Chicago y luego este Caleb va a buscar a su mamá a las gradas y se pone a llorar con ella, ¿no? Ándale, sí, aparte. Pero bueno. Ya, 12 de diciembre. ¡Vámonos! Siguiente semana, semana 15. Empezamos bien. Los Ángeles contra San Francisco. Sí, lo quiero ver. Kansas contra Cleveland. Me late también. Cincinnati, Tennessee. No, gracias. Washington, New Orleans. No, gracias. Baltimore, gigantes. No, gracias. Puta, ¿eh? Dallas contra Carolina, güey. O sea, no. Gracias, pero... Bueno, estaría muy divertido que Carolina le ganara a los vaqueros. Pero es que no. No, ese partido no lo voy a ver. No me llama la atención. Luego, Jets contra Jacksonville. Podría estar entretenido. En realidad, quiero que Jacksonville tenga una buena temporada. Quiero que sea la temporada de recuperación, de rebote de Trevor Lawrence. Entonces, creo que sí vale la pena ese partido. Miami-Houston. Tua contra CJ Stroud. Tiene potencial. Indianapolis-Denver. No. Gracias, pero no gracias. Buffalo contra Detroit. Allen contra Goff. Mucho va a tener que ver cómo va Buffalo para este entonces. Podría estar entretenido. Pittsburgh se le decía. Uf. Uf, uf, uf. Creo que tiene potencial para hacer el partido de la jornada. Me late. Patriotas contra Arizona. No, gracias. Me lo salto. Chargers contra Tampa. Creo que va a estar entretenido. Green Bay contra Seattle. No. En este... En esta ocasión. Bueno. Es domingo por la noche. Entonces, solamente por eso lo podría ver. Lunes por la noche. Chicago contra Minnesota. Divisional. Caleb Williams contra Sam Donald. Chico, yo creo que me late verlo una vez más por la razón que comentaste. Creo que va a ser interesante ver cómo reacciona Caleb Williams cuando va de visitante. ¿No? Por los problemas que tuvo en el colegial, ¿no? De que parecía que no podía con la presión. Y Atlanta contra Las Vegas. No, gracias. El de Rams contra Foreigners se tiene que ver. Aparte es divisional y los dos equipos se encuentran en un muy buen momento. Me late. También el Chiefs en contra de los Browns. Son dos equipos que creo que la única diferencia es el coreback, ¿no? También son... Mahomes es un boost a sus compañeros. Y aquí en Cleveland es un equipo muy completo en el que yo cambiaría el coreback. De ahí vamos a bajar a Santa Madre del Señor. Tal vez Delfines contra Tejanos. Y de ahí yo creo que es el partido de la jornada. Steelers en contra de Philadelphia. Ese partido va a estar muy bueno y seguramente vaya a apostar con mi señora madre. New England contra Arizona por los prospectos. Tampa en contra de Los Ángeles también creo que va a estar bueno. Green Bay contra Seattle. Dependiendo cómo esté Seattle. Creo que Green Bay va a tener una buena temporada. Aunque creo que era de los calendarios más difíciles que iban a tener. Entonces a ver cómo van. Y de ahí en fuera el lunes me voy a olvidar que hay fútbol americano. Entonces vamos con la semana 16 para terminar en Navidad. Divisional Cleveland contra Cincinnati. Hay que verlo. Luego, sábado. Sábado 21 de diciembre. Houston contra Kansas City. Si y Estrada contra Patrick Mahomes. Sí, me late. Me llama la atención. De hecho, fíjate qué banquete para el sábado también. Detroit contra Baltimore. Ambos partidos sí o sí hay que verlos y afortunadamente no se traslapan. Entonces creo que van a ser seis horas de fútbol americano muy entretenidas. Muy agradables. Y luego de eso vamos al domingo. Empezamos con gigantes contra Atlanta. Este, me voy a levantar tarde ese día. Lone, Inglaterra contra Buffalo. No, gracias. Detroit, Chicago, divisional. Quiero ver cómo van los osos para este momento. Que no se nos olvide que la segunda mitad de la temporada pasada los osos erraron muy bien. Fue engañoso, pero si solamente analizas las estadísticas de la segunda parte de la temporada pasada, fueron de las mejores cinco defensivas, güey. Entonces, quiero verlos contra Detroit. Detroit va en su marcha hacia el supertazón. Tennis Indianapolis, me lo salto. Rams contra Jets. Puede estar muy entretenido. Sean McVay y su escuadra con este Matthew Starford contra Aaron Rodgers y Robert Sala. Philadelphia, Washington. Creo que tiene potencial para otro de esos partidos que puedes encontrar en páginas para adultos. Entonces, no, gracias. Arizona, Carolina. Creo que ese tiene potencial para la gente que tenga problemas para dormirse. No tanto por Arizona, sino por Carolina. Carolina no trae nada este año. Denver, Los Ángeles. Creo que aquí quien va a fallar para hacer este partido entretenido van a ser los Broncos. Entonces, no. Minnesota, Seattle. Me lo ahorro. Jacksonville, Las Vegas tampoco. San Francisco, Miami. Puede que esté entretenido. Dependiendo qué es lo que esté haciendo para este momento. Tuatón o Bailoa. Además de que no se nos olvide que de hecho Miami con su coach Mike McDaniels, que viene del árbol de este señor Shanahan, utilizan la misma ofensiva. Es básicamente el mismo ataque. Y si no me creen, chequen los videos. Analicen la cinta. Utilicen los mismos conceptos. La única diferencia es que tienen un mejor cuerpo que los delfines. Aunque sale de cristal y se les convociona muy fácilmente. Pero el de San Francisco es más efectivo. Tampa contra Dallas. Pues solamente porque el señor panadero vaya a repartir bollos ahí en el mundo de Jerry. Nada más por eso. Es prime time. Wey, prime time. No, no, no. Creo que hubiera preferido San Francisco Miami como prime time. Pero bueno. Y lunes por la noche. Se me va a olvidar que hay fútbol americano. Voy a estar preparando la cena de Navidad. La verdad es que esta jornada empieza muy bien. Muy fuerte. Y va en declive horrible. También. El Cleveland-Cincinnati es un partido que no nos podemos perder. Tengan o no coreback los Browns. Tiene que estar también. El sábado yo me voy a desaparecer. Voy a estar clavado viendo así. Estar en contra de Patrick Mahomes. Y después a los Steelers en contra de los Ravens. Es algo que se tiene que ver casi de ley. Y el domingo 22. Chale. Detroit Bears tal vez. Rams-Jets. ¿No te late? Ajá. Rams-Jets. De ahí. Luego. El Denver contra Chargers. Por lo mismo que te había dicho. Los coaches. Para ver ese duelo de mentes. San Francisco contra Miami. Y de ahí. Olvídate. Olvídate. Ahora sí. Vamos con Navidad. Vamos con Navidad. Tenemos dos partidos. Que van a estar. ¿En dónde, señor? ¿Cómo que en dónde? Pues en Pittsburgh y en Houston. ¿No, güey? Bueno, pero en Netflix. Era que contestaras. Ah, cierto, cierto, cierto. Me agarras en curva, Dani, voy. De nuevo, de nuevo. Dos partidos de Navidad que van a estar. ¿Dónde, señor? En Netflix. Échate esa. Netflix ya le entra también al mercado de los partidos. Digo, Netflix en julio de este año. Entran al mundo de transmisiones de boxeo. Con Jake Paul contra Mike Tyson. Y en diciembre entran al mundo de la NFL. Con Kansas City contra Pittsburgh. Y Baltimore contra Houston. Que debut, eh. Para Netflix. Se están quedando atrás, eh. La verdad. Se están quedando atrás. Pues sí, pero mira. Para empezar, qué buenos partidos escogieron. Y no te sorprende que en unos años. Que aumenten su suscripción al doble. Y que con eso compren los derechos de medio calendario del NFL. Este. Pero bueno. Ambos son partidos que hay que ver. Sí o sí. Uy, el jueves 26 de diciembre. Este. Yo creo que voy a seguir en el recalentado. Creo que ese día sí me lo salto. Nos vemos el domingo. Denver Cincinnati. No, gracias. Arizona Los Ángeles. No, gracias. Chargers contra Patriotas. No. Indianapolis contra Gigantes. Tampoco. Atlanta Washington. Creo que ese fin de semana va a ser para descansar. Jets contra Buffalo. Depende una vez más cómo vayan los Bills. Si no, me lo salto. Green Bay Minnesota. Es divisional. Bueno. Creo que me llama más la atención ese partido. Raiders New Orleans. No, gracias. Carolina Tampa Bay. Me cae bien Baker. Pero Carolina. No veo cómo ha entretenido ningún partido. Tennessee Jacksonville. Tampoco. Dallas en Filadelfia. Ok. Es divisional. Equipos que se odian. Que hay historia. Que para ese punto de la temporada. Creo que van a estar en dos posiciones bien diferentes. Dallas va a estar pensando ya más bien en la siguiente temporada. Y Filadelfia va a estar pensando en playoffs. Entonces creo que por la implicación de qué tan mal va un equipo y qué tan bien va el otro. Habría que verlo. Y una vez más. Un coreback que sí vale lo que está pidiendo Jalen Hurts. Contra un coreback que está medio loquito. Él y su agente. Doug Prescott y Tam France. Miami contra Cleveland. No. Me lo salto. Y el lunes. Para cerrar el año. Para cerrar el 2024. Detroit contra San Francisco. Sí. Me late. Va. También. Navidad. En Navidad voy a estar bien feliz con mi platote así de recalentado viendo los partidos. Ese día me van a perder. Hasta después que hagamos las reacciones en la tarde. Si algo contra Chicago lo voy a ver. A ver. Tampoco hay otra cosa. Pero lo voy a ver. A ver cómo siguen su camino estos dos equipos. De ahí. A ver. Tenemos cinco partidos que hay que confirmar. Pero bueno. Sí. No los voy a ver. Voy a ver el Philadelphia en contra de Dallas. Allá en el Lincoln Financial Field. El Miami Cleveland. Voy a verlo. A ver si estos atunes ya en época decembrina ya no se congelan. En lugares fríos. Y Detroit contra San Francisco el lunes 30. Sí lo voy a ver para cerrar el año. Ahora. Vamos con el Hot Sale. No, no. Vamos a ir con el Hot Sale. Con el anuncio de Home Depot. Patrocínanos Home Depot por favor. Por favor. Consigan sus pantallas para. Bueno. Ya. En el Hot Sale. Domingo 5 de enero. Última semana. Todos los partidos están ahorita por determinar el horario. Dependiendo de las implicaciones que tengan. Pues Carolina Atlanta. No. Gracias. Washington Dallas. Dallas es divisional. Tiene historia. Pero creo que va a ser un partido. Ya aparece entonces aburrido. En el que ninguno de estos dos equipos van a estar peleando por nada. Y el morbo de Dan Quinn y su regreso. Bueno. Aquí es el morbo de Dan Quinn y su regreso a Dallas. ¿No? Quizás esa es la única historia detrás de este partido. Para hacer lo que valga la pena. Kansas City contra Denver. Yo creo que si las cosas funcionan como se espera que funcione para Kansas este año. Ese partido lo van a jugar con reservas. Entonces me lo salto. Minnesota Detroit. También yo creo que Detroit para este entonces ya habrá tenido más que amarrado su liderato divisional. Entonces no creo que vayan con muchas ganitas. Chicago Green Bay. Creo que puede estar entretenido. Houston Tennessee. No. Gracias. Jackson Minneapolis. Tampoco me lo salto. Chargers contra Las Bellas. Me lo salto. Seattle contra Rams. Me lo salto. Buffalo. No Inglaterra. No. Miami Nueva York. Puede que se tenga implicaciones para el último boleto en playoffs. Entonces creo que va a estar entretenido. Nueva York. Filadelfia. No gracias. San Francisco. Arizona. Igual creo que San Francisco para este entonces. Esta jornada van a jugar con sustitutos. Entonces no. Sinceridad de Pittsburgh. Divisional una vez más. El norte de la americana. Siempre. Ellos sí les vale que etapa de la temporada sea. Se dan hasta. Hasta. ¿Cómo dicen? Hasta con la. Con la cubeta. Con la cubeta se dan. Entonces creo que se va a valer la pena. Nueva Orleans. Tampa. Si pasa la noche. Yo creo que lo voy a ver para dormir. Y Cleveland Baltimore. Igual norte de la americana. Otro partido peleado. Vale la pena. Sí. Ya para cerrar la temporada. En la primera semana del 2025. Voy a ver. Washington Dallas. También por lo mismo. Del chisme de Dan Quinn. Después. Chicago Green Bay. A ver cómo es que termina su temporada. Caleb Williams. Seattle. Los Ángeles Rams. Por. Es divisional. También. Depende muchísimo. De cómo vaya Seattle. Pero. Podría tener implicaciones. De post temporada. Miami Jets. También. Lo mismo. Y de ahí. Va a haber dos agarrones. Que creo que pueden ser. Los dos partidos. De la jornada. Y los. Los cuatro equipos. Son de la misma edición. Cincinnati Pittsburgh. Y Cleveland Baltimore. Eso es. Claro que. Es que. Esta división. Es tan agarrida. Que hasta en esa última semana. En esos dos últimos partidos. Se puede. De. Sí. De ahí puede salir exactamente. El orden. De los cuatro. Entonces. No lo. No lo dejemos a un lado. Esos dos. Creo que van a ser. Los partidos de la jornada. Señor Victoria. Entonces. Así. 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 De rápido. Cerramos. La temporada. Nos fuimos rápido. Y nos fuimos rápido. Pues ya. Este. Estoy emocionado. Ya quiero que empiece la temporada. Así es. Pero nos falta un rato. Pero ya quiero que empiece. Nos falta un rato. Ya veremos también. Que. Que se nos ocurre. Para seguir con los vídeos. Mientras. Muchísimas gracias. Coméntenos. Cuáles son los partidos. O qué narrativas. Ustedes quieren seguir. Para. Esta temporada. Obviamente. Las cosas que. Acabamos de decir. Es en un mundo ideal. Donde no haya lesiones. Donde no pase nada. Porque qué tal. Estamos súper emocionados. Por la. Primera temporada. De. De Justin Fields. De Caleb Williams. Y le pasa como a Richardson. La temporada pasada. No. Esperemos que no. Pero. En la NFL. Todo puede pasar. Entonces. Déjenos. Qué narrativas. Están emocionados. Por. Por seguir. Por ver. Comenten el vídeo. Denle like. Compartan también. Eso nos va a ayudar muchísimo. Señor Marcos Victoria. Un vídeo más. Muchas gracias por la invitación. Dani Boy. Un placer. Nos vemos en la siguiente. El placer es mío. Mi nombre es Daniel Mercado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De Cronista Deportivo. Hasta luego. De Cronista Deportivo. De Cronista Deportivo.